Estoy en el avión, voy a Villahermosa y me enteré que mañana va a haber un debate, una confrontación de ideas, de puntos de vista sobre la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México. Es algo muy importante el que se puedan ventilar todas las opiniones, los puntos de vista. Hay dos opciones, dos caminos, la gente va a decidir, pero antes de la consulta se van a llevar a cabo estos debates en medios. Gracias a todos. Felicito a Imagen por estar llevando a cabo este ejercicio. La postura nuestra es de imparcialidad. Acercar toda la información, los pros, los contras, de una o de otra alternativa, para que decidamos entre todos. Muchas gracias a Imagen, muchas gracias a Ciro, a todos los que hacen posible este encuentro, esta reflexión, este análisis en bien del país, en el interés nacional. Muchas gracias.